Descansa mi cielo, no hay nada que hacer, el pan está negro, no hay papa pa' usted. No llore mi cielo, me va a hacer llorar, el tiempo está negro, tendrá que cambiar. El papito creía en el gobierno popular, le mintieron tanto, tanto que por ellos fue a votar. Hoy nos queda una esperanza, de vivir en libertad, la democracia cristiana será en marzo la verdad. Descansa mi cielo, no hay nada que hacer, el pan está negro, no hay papa pa' usted. No llore mi cielo, me va a hacer llorar, el tiempo está negro, tendrá que cambiar. Los niños eran siempre nuestra gran preocupación, decían repitiendo y con cara de dolor. A mi niño sin futuro, quieren hacerlo crecer, ganaron con mentiras, pero así van a perder. Descansa mi cielo, no hay nada que hacer, el pan está negro, no hay papa pa' usted. No llore mi cielo, no llore mi cielo, me va a hacer llorar, el tiempo está negro, tendrá que cambiar. Pronto habrá tiempos mejores, se lo puedo asegurar, sin odios entre hermanos, con amor y mucha paz. Duerme tranquilo, mi cielo, pronto habrá un chile mejor, para ti todos los niños, sin ponerles condición. Descansa mi cielo, no hay nada que hacer, el pan está negro, no hay papa pa' usted. No llore mi cielo, me va a hacer llorar, el tiempo está negro, tendrá que cambiar. No hay nada que cambiar.